Tengo la moza y noviejo No tengo nada, ella estudia con los monjes Y no para de llorar, no me llores más, Carmina, que esto pronto pasará No me llores más, Carmina, que esto pronto pasará Señor cura, yo la quiero Y con eso, y razón Pa' casarnos que no quiero reír con su padre, no Pa' casarnos que no quiero reír con su padre, no A las seis está ahí mañana, en la ermita están los dos Que no hay aire que desfaga lo que está fecho ante Dios Que no hay aire que desfaga lo que está fecho ante Dios Que no hay aire que desfaga lo que está fecho ante Dios ¡Señor! Adobe Gracias por ver el video.